Olis. Hoy es mi cumpleaños que me van a regalar eh. Gracias a todos por venir, me alegro muchísimo por mi fiestecita de cumpleaños. ¿Saben que es lo que me gusta? Pues me gusta saltar como una niña loca y correr por todo. Alrededor de la alberca y jugar con mis salvavidas. Bueno y también jugar en el puentecito jeje y que quede claro que es un secretito. Entre ustedes y yo, bueno, me alegra más que mi mami me compre mi pastelito favorito y, me la pase genial este lindo día con ustedes jeje, gracias por venir mis amigos.